Los trabajos de remodelación del centro de la ciudad comenzaron pero con inconformidades, tanto de comerciantes como de trabajadores que a diario circulan por esa zona para dirigirse a sus centros de trabajo. El problema es que cerraron las avenidas hasta 600 metros antes del crucero, lo que dio como resultado el que se tuvieran que bajar del transporte cientos de empleados y habitantes para caminar y abordar otras unidades. Algunos mostraron su rechazo a la remodelación porque les afectó severamente y nadie les avisó. La verdad a mí sí me afecta. ¿Por qué? ¿Para moverse a su trabajo o algo así? Exactamente, para moverse al trabajo. Hay mucho tráfico y no, quita mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues la verdad uno anda con lo puro a veces del pasaje y no hay carro para ir a trabajar y si se te hace tarde no hay ni para el taxi a veces. Y la verdad afecta. Miren todo el tramo que... y todo para allá, todo. Tienes uno que caminar. La salida uno tiene que caminar más allá de la Tulum. O sea, todo lo que es la Tulum para acá y para allá. Oye, aunque sea que pongan anuncios ahí en las combis, ¿no? Que no van a llegar hasta la Tulum, ¿no? Es que hacen las cosas con los pies, no piensan, no tienen... ¿Sabían que había obras de remodelación? Pero pues se supone que el municipio tiene que avisar con anticipación o ellos deben de saber, ¿no? Pues no es posible, no es posible que hagan esas cosas. Ahora tenemos que caminar y llegar tarde a nuestro trabajo por tonterías que hacen los señores y que organizan todo, ¿no? Algunos comerciantes se reunieron con la presidente municipal Maralesama, quien se comprometió a resolver el problema ante el cierre de avenidas, donde los trabajos de remodelación pudieran llevarse a cabo en por lo menos 10 semanas, por lo que uno de los pedimentos es que se abra una avenida. Y ese es el primer día precisamente donde se cierran las avenidas y pues ya hay algo de afectación. Sin embargo, pues habrá que ver el resultado de las negociaciones o el diálogo con los trabajadores y también los comerciantes de esta zona. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.